¡Largaron la cuarta carrera! Última ubicación para el número 6, Lady Fod. Trata de hacer la delantera adentro, el número 3, Carcajada. A estirar cuerpo y medio de ventaja, la sigue el 7, reonda. Tres cuartos, dos cuerpos por fuera. Corre el número 9, Rose Slow. Tres cuartos, dos cuerpos por dentro. Viene corriendo el número 5, Tambiónica, a la cabeza adentro. Apura el número 1, Sweet Danger, medio cuerpo por fuera. Corre el número 2, Bow, cuerpo y cuarto por fuera. El 8, Potrinax, en los últimos 900 metros. Y adelante, Carcajada, corre con cuerpo y cuarto. La sigue por fuera, reonda, medio cuerpo adentro. Viene corriendo la competiora Sweet Danger, al pescueso por fuera. Apura el 9, Rose Slow, medio cuerpo adentro. Viene corriendo la competiora Bow, cuerpo y cuarto por fuera. Esto dedicado al número 8, Potrinax, medio cuerpo arriba. Árima, abierta la competiora número 6, Lady Fog, dos cuerpos y cuarto por dentro. El 5, Tambiónica, cierra la marcha a los últimos. 520, adelante. Viene corriendo la competiora, Carcajada, la cabeza de ventaja. La sigue por fuera, Bow, cuerpo y medio abierta, corre. Rose Slow, comienzan a volcar el codo desde la cuarta. Hacen su ingreso a la recta final. 300 para el disco por fuera. Bow, adentro, corre la competiora. Carcajada, tercera ubicación por fuera para el 1. Sweet Danger, en los últimos 200 metros. Adelante, el 2, Bow, cuerpo y medio. Viene descontando abierta el número 1. Sweet Danger, en los últimos 50 metros. Adelante, Bow, cuerpo y cuarto. La sigue por fuera. Sweet Danger, en los últimos 20 metros. El 2, Bow, gana la cuarta. Y cruzaron el disco. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador de la cuarta carrera se ha declarado oficial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!